Recepción en el Ayuntamiento de Granada, al Granada Club de Fútbol Femenino y al Recreativo Granada, tras lograr el pasado fin de semana sus dos ascensos a la Primera División y a la Primera RFE, respectivamente. El alcalde en funciones de la capital, Francisco Cuenca, ha puesto en valor la importancia de estos dos hitos para el deporte de la ciudad, ya que convierten a Granada en una de las tres de todo el país que pueden decir que tienen a sus principales equipos en lo más alto del deporte nacional a contar con un equipo de fútbol en Primera División masculina y femenina junto a un equipo masculino en la máxima categoría del baloncesto. Un año inolvidable para el deporte granadino que no ha parado de recibir elogios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con este acto se ha querido reivindicar la importancia de la apuesta por el deporte granadino, aunque hace falta más implicación por parte de instituciones y empresas patrocinadoras, para que este gran momento no quede en un solo bello espejismo, sino que entre las partes implicadas, clubes, deportistas, instituciones, empresas y sobre todo aficionados, podamos lograr que Granada sea por mucho tiempo una ciudad de Primera. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. El Partido Popular de Granada acusa al Gobierno Central de acelerar el proceso de creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial en La Coruña, al dañar seriamente la imagen de Granada como sede más potencial. Un mes más, los índices del IPC muestran un nuevo ascenso de los precios de bienes de primera necesidad. Aunque se ha encarecido la cesta de la compra durante el mes de mayo, dicho incremento ha sido más moderado que en meses anteriores. Este pasado fin de semana, 32 gallos participaron en la primera jornada de la decimoctava edición de la Red Bull Batalla, en la que se decidirá quién es el mejor freestyler del país. Esta primera prueba se realizó en la Plaza de las Pasiegas, donde se impuso el manchego manac. Empezamos hoy este tiempo de noticias hablándoles de la Agencia de Inteligencia Artificial y la elección de La Coruña para acoger la misma que sigue creando cierta polémica. Hoy el Partido Popular ha lamentado la consumación de que denominen engaño y humillación a Granada después de que el gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado la creación de la Agencia para la Inteligencia Artificial en la ciudad de La Coruña. Pero los populares no han sido los únicos en mostrar su contrariedad con dichos hechos. El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado la consumación del engaño y la humillación a los granadinos tras conocerse que el gobierno de Pedro Sánchez tramitará de forma urgente el proyecto real decreto por el que se creará la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial en La Coruña, a sabiendas de que la candidatura de Granada era la mejor valorada para acoger el ente según el PP. Aseguran que hoy el engaño que durante meses Pedro Sánchez y el PSOE han ejercido contra los intereses de Granada se hace realidad, haciéndolo además un gobierno en funciones con una convocatoria de elecciones generales. Saavedra además ha calificado como sorprendente y llamativo que el gobierno de Pedro Sánchez haya acelerado el proceso vía Consejo de Ministros sin justificación para evitar a toda costa que Granada, pese a tener la mejor candidatura, pueda albergar la Agencia. Recuerda al PP que a día de hoy los socialistas aún no han dado explicaciones a los granadinos de este nuevo dedazo que vuelve a marginar y a poner en el furgón de cola a Granada. Asimismo lamentan el silencio del PSOE de Granada que dicen vuelve a demostrar una vez más que no está ni con los granadinos ni con el presente y futuro de la ciudad. Critican que los dirigentes socialistas granadinos aún no hayan condenado y movido ficha para evitar que Granada siga siendo agraviada y maltratada. También la Asociación Civil Juntos por Granada que recurrió ante el Tribunal Supremo el dictamen favorable a la Coruña ante la falta de datos objetivos que lo justificasen ha recibido una nueva contestación del gobierno que deja claro que no hubo valoración numérica o cuantificable para cada criterio. Esto a pesar de que la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado sí incluía unas tablas de baremación y argumentaba que estas fueron la base de la selección de Granada, Alicante y La Coruña como aspirantes de excelencia. El gobierno argumenta que no dispone de la documentación solicitada por Juntos por Granada en un recurso que transcurre en paralelo al de la demanda del Ayuntamiento en nombre de todas las instituciones granadinas. Ayer conocíamos los datos de subida de precios de este último mes y aunque los indicadores muestran que no suben a la velocidad de hace escasamente dos meses, lo cierto es que cada día tenemos la impresión de que nos sale más caro llenar la cesta de la compra. Los precios de los alimentos se moderan en Granada pero superan la media nacional. El índice general del IPC, para que se hagan una idea, se sitúa en mayo en el 3,7% en Granada mientras que hace un año era del 8,7. Los precios siguen su escalada en Granada en sintonía con la tendencia registrada en Andalucía y el conjunto de España y la estadística del IPC para abril marca una nueva subida del 0,8% durante el último mes en la provincia. De acuerdo a los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la tercera subida mensual consecutiva y la más alta junto a la del mes de mayo de 2022. No en vano el cuarto mes del año pasado dejó una bajada del 0,1% respecto al mes de marzo. Los grupos de bienes y servicios que más han subido son vestido y calzado y restaurante y hoteles. Por otro lado, han sufrido una caída en el importe general las bebidas alcohólicas y tabaco, así como vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En lo que respecta a la variación interanual, los precios experimentan un incremento del 4,6% en el mes de abril, mientras que en marzo esa subida fue del 3,6%. En lo que va de año, los precios han ascendido en Granada un 1,6%, pero ¿cómo llevan los ciudadanos esta subida incansable de los precios? Mucho, mucho, no acabo de decirlo. Que yo con 50 euros digo, ¿en qué gasto yo esto? Y miro el almuerzo 50 veces y veo que no me han engañado. Por ejemplo, ahora vienen los melocotones y ya vienen subidos que no los podemos probar. Las cerezas, con esto que ha llovido y lo que suben ellos, ya estamos con las cerezas. Se nos meten por los ojos y ahí están en el almotrador. Ya estamos con un vaso de agua y fresquita y tan buena. Y te acuerdas y ya está. ¿Qué frutas vamos a comer? Hombre, lo he notado mucho en lo que es la carne, las frutas, las verduras, todo eso sí, pero en las bebidas también, por supuesto. Lo que en general está subido todo, pero lo que más se nota es en las frutas y las verduras, que es un producto que lo consumimos diario y se nota bastante. Yo cambio 50 euros y me voy a la mercadona y vamos, que lo gasto y llevo la mitad de género que antes. La leche, los huevos, la carne también. Bueno, yo creo que todos los productos. Bueno, los que ponen ya casi caducados, que los ponen baratos. No podemos comer fruta, no podemos comer verdura, la que queremos, muy caro todo. ¿Qué? Sobre todo la fruta, verdura... Todo muy caro, todo muy caro, muy caro, muy caro, muy caro. La fruta, la verdura, no puede ser gazpacho porque está todo muy caro. Tras varios meses de trabajos encabezados por la Universidad de Granada, la antigua acequia de Ainadamar vuelve a llevar agua desde el Fargue hasta la Cartuja. Un hito para el que se puso en marcha el proyecto Recuperemos la Acequia de Ainadamar, donde un grupo de voluntarios se ha dedicado durante todo este tiempo a limpiar este tramo y posibilitar el tránsito de agua. En tiempos pasados, esa acequia regaba esas tierras antes de su entrada a la ciudad de Granada. El proyecto consiste en recuperar la última parte de la acequia de Ainadamar, concretamente desde el restaurante El Caldero, justo en el cruce de la barriera de Sacromonte, hasta el campus de Cartuja, que es donde nos encontramos ahora mismo. Son unos 2,8 kilómetros, casi 3 kilómetros de recuperación. La acequia tiene unos 15, que nace en Alfacar, concretamente en Fuente Grande. Y desde Alfacar hasta el caldero sí que está en uso, se encuentra en uso. Los vecinos siguen utilizando el agua. Pero hasta el caldero ya no se utiliza. El agua cae por un barranco al río Beiro, que lo tenemos a nuestra espalda. Entonces, ese tramo de 3 kilómetros se ha dividido en 26 tramos. Según las necesidades, hay algunos tramos que se encuentran muy bien, que el cauce se conservaba perfectamente. Y es simplemente una limpieza retirada de vegetación y tierra para dejar el cauce abierto, para que el agua pueda pasar bien. Pero hay otras zonas en las que el cauce ni siquiera existe, se ha perdido. Porque esta parte de la acequia lleva desde los años 80 abandonada. El estado en el que nos hemos encontrado la acequia de Aina de Mar, la verdad que era bastante precario. Y sobre todo en comparación con otras acequias que hemos ido restaurando desde el año 2014, en las que básicamente lo que hemos tenido que ir haciendo es excavar el cauce que se había ido colmatando. En este caso lo que tenemos es una acequia que ha sufrido un proceso erosivo muy fuerte, con cárcavas, con barranqueras muy profundas que se han ido abriendo, zonas de deslizamiento, de desplazamiento, además de obviamente la colmatación del propio cauce, que en este caso no solamente es natural por erosión, sino que al estar cerca de la carretera de Murcia, ha ido siendo rellenada con una cantidad enorme de basura, de basura de todo tipo, de los años 80, de los años 90, y además con escombreras, auténticas escombreras que se han ido descargando, se han ido vaciando a lo largo de la acequia. Eso no solo ha planteado un reto, una dificultad añadida, sino que además supone también una parte muy importante del proceso de regeneración paisajística, del proceso también de restauración del paisaje cultural que hay en torno a la acequia, y que se ha ido degradando de manera creciente desde los años 80 con el abandono de este espacio, tanto por parte de las administraciones como por parte obviamente también de los propietarios. La comunidad ha buscado la colaboración de instituciones como la Universidad de Granada para recuperar la acequia a cielo abierto, como se encontraba desde tiempos históricos, y así recuperar para la ciudad y para los granadinos un patrimonio histórico desde el siglo XI, y que permita el uso y la contemplación de la acequia, y por supuesto los riegos de los 250 partícipes en un trayecto de unos 16 kilómetros desde Granada hasta Fuente Grande. La acequia se había cortado al final del Fargue y eso impedía que el agua volviera a llegar hasta la ciudad de Granada y se recuperara una parte esencial de los usos tradicionales. Hay que tener en cuenta que la acequia hasta los años 50 estuvo llegando al Albaicín, donde históricamente los aljibes se llenaban con su agua, y los pilares que existen para beber, tanto en frente del Hospital de San Juan de Dios o al principio de la Gran Vía, se surtían con agua de la acequia de Ainadamar. El hecho de que la acequia terminara en el Fargue impedía que los ciudadanos de Granada tuvieran conexión con este bien patrimonial que desde el siglo XI es parte de la historia de la ciudad de Granada. Con la iniciativa de la universidad se consigue que el agua vuelva otra vez a llegar hasta la ciudad y que unas fincas que ya se regaban históricamente con la acequia, como es donde actualmente se encuentra el campus de Cartuja, se puedan volver a regar con la agua de la acequia de Ainadamar. Dentro del marco de recuperación del campus de Cartuja era importante la recuperación de la llegada del agua de la acequia que fue lo que en su momento suministraba agua al albercón y a todo lo que era el pago de Ainadamar. En este caso, contar con el proyecto Memola para poder hacer la recuperación de estos tres kilómetros del último tramo de la acequia ha sido una oportunidad porque no solamente nos permite recuperar un elemento patrimonial de gran valor, sino también aportar ese complemento de agua, de aporte de agua, al elemento fundamental de esta intervención que es el albercón del Moro. La actividad de recuperación de la acequia de Ainadamar se está llevando a cabo principalmente con voluntariado y durante los fines de semana es un voluntariado abierto a cualquier tipo de perfil de persona, tanto gente más joven, muchos universitarios, personas más mayores, familias, y durante la semana también abierto a los centros educativos que se han ido pasando, que han ido solicitando el participar desde distintos niveles educativos, de primaria, de secundaria, de formación profesional. Así que es una actividad que planteamos siempre en positivo porque todo el mundo puede contribuir, todo el mundo puede aportar su granito de arena y da igual que uno esté más acostumbrado a trabajar en el campo o que sea la primera vez que coge una herramienta, todo suma, todo contribuye a la recuperación de la acequia. Y además, de esa manera también estamos aprendiendo, nos estamos formando y estamos además sensibilizándonos con los valores, con los servicios ecosistémicos que nos prestan estos sistemas históricos de regadío, estas acequias y los paisajes culturales que han generado históricamente a lo largo del tiempo que son una parte fundamental de nuestro patrimonio pero que también son una parte fundamental de nuestro medio ambiente. La gente del Memola es una gente maravillosa, son todos muy apañados, se llevan todos muy bien y eso al final hace también que se vea un buen equipo. La actividad me parece estupenda porque además tiene una doble versión que sería la recuperación del sendero que puede acompañar a la acequia hasta el Fargue. La experiencia de compartirlo con otras personas como voluntarias y voluntarios que estamos aquí pues es magnífica y estoy encantado. Las comunidades de regantes hacen una labor fundamental ya no solo en la gestión, distribución del agua y resolución de conflictos entre los regantes sino que hacen una labor fundamental de generación de servicios ecosistémicos que están en relación con el patrimonio, con la cultura que suponen estas acequias pero que están en relación también con la generación de biodiversidad, con la recarga de los acuíferos, con la fertilidad de los suelos, con evitar su erosión, su salinidad e incluso desastres naturales. De manera que estas comunidades a las que habitualmente le hemos dado la espalda e incluso se han ido despreciando por considerarlas como poco eficientes y modernas y símbolos del atraso en realidad son claramente un ejemplo de innovación. En primer lugar porque han sido capaces de demostrar que han sido sostenibles durante centenares de años, durante al menos mil años, como en este caso. Va a llegar hasta el campus de Cartuja y que va a ser el agua que llene el albercón en cuanto se pueda ya finalizar todo lo que se está haciendo en aquella zona y que va a permitir recuperar un paisaje importante y un paisaje urbano. Nos salimos de la capital, nos vamos a Cinturón Metropolitano y les contamos ahora una peculiar historia de la localidad de Maracena, muy protagonista en las últimas semanas pero hablamos por otro tema muy distinto. El pozo de los Carabina, que abasteció a la población maracenera y transeúntes, ha sido puesto en valor por el consistorio. Su historia arrancaba en el año 1951, cuando hallaron un afloramiento de la capa freática a 12 metros de profundidad y se pidió permiso para hacer el pozo de abastecimiento para toda la población. El pozo de entrada al 6 de Emilio Carmona, descubierto en 1951 por el maracenero José García González, también conocido como el Carabina, fue un recurso vital para suministrar agua a los residentes locales, en una época en la que no había suministro de agua corriente en la zona. Hemos querido hacerle este homenaje, más que merecido, él tenía esa cosita ahí de que quería que la gente supiera de dónde nació este pozo, quién lo hizo, qué familia, y desde este ayuntamiento hemos querido cumplir con él y con la familia, dejar testimonio aquí para el resto de los años. El terreno donde se construyó el pozo, cerca del balate llamado Olla del Sombrerete, pertenecía a la familia de Luis González. Cuando se construyó el pozo, Manuel tenía 15 años y recuerda tener una carrucha y con su cuerda sacar los cubos de agua. Aquí, antes de vivir nosotros, hubo una calera y entonces había al lado de la calera un agujero que se acachaban con un cubo y cogían agua. Entonces mi padre dice, Luis, dice, ¿por qué no me deja que hagamos un pozo? Un hallazgo importante para el barrio de los cuatro cantillos y para todos los que utilizaban la vía entre Maracena y Albolote. Y arrieros, carros con bueyes, en definitiva, toda la gente que pasaba por el camino Albolote, además del barrio, necesitaban ese agua. Pero también hay otra cosa muy importante, que es el santo custodio cada vez que pasaba por aquí, ahí bebía agua. El pozo dejó de funcionar cuando murieron los padres de Manuel. Su construcción y uso durante tantos años, ya que su agua se usó en época de sequía para regalos jardines del vecino Colegio Emilio Carmona, es un testimonio de la importancia que tenía y sigue teniendo este bien tan escaso en la vida cotidiana de los vecinos de Maracena. Arrancamos pronto los deportes en este informativo hablándoles de lo que les hemos comentado en la portada y que ha acontecido en el Ayuntamiento de Granada donde una comitiva del Granada Cruz de Fútbol ha sido recibida con motivo de los dos últimos ascensos conseguidos tanto por el Granada Femenino como por el Recreativo Granada. Esta visita institucional ha sido encabezada por el director general de la entidad nazarí, Alfredo García Amado, que ha llegado acompañado por los capitanes, varias jugadoras del primer equipo de Granada y los entrenadores de estas dos plantillas que ya han pasado a la historia del deporte local. El alcalde en funciones de Granada, Francisco Cuenca, les ha entregado la insignia de la ciudad de Granada a los capitanes y entrenadores en el salón de plenos del consistorio donde también ha recalcado la importancia de estos dos equipos como referentes para los más pequeños de la ciudad y que las instituciones deben pelear por mejorar las infraestructuras para que estos sigan su crecimiento. Además, del alcalde en funciones hemos podido escuchar a Alfredo García Amado, director general de la entidad, y a los dos capitanes, Laura Requena, denominada Lauri, y Martín Solar. Han hablado de lo que ha sido una temporada histórica y han agradecido a la afición y al club el apoyo continuo para lograr estos importantes logros. Muy feliz también de que la ciudad de Granada que para mí es la más bonita del mundo pues pueda disfrutar como he dicho de la máxima categoría que aficionados y equipos contrarios vengan a una ciudad que es una maravilla que puedan pasear por el paseo de los tristes creo que va a ser algo que tiene un valor incalculable. Nos daban por muertos, nadie creía en nosotros y a base de casta y de corazón hemos conseguido algo histórico que ha sido conseguir un ascenso con el recre y estar un pasito más cerca del primer equipo para todos los niños de la cantera o toda la gente que se pueda fijar en nosotros para llegar a este equipo que luego tenga más fácil llegar al primer equipo. Y para cerrar el espacio para deportes les hablamos ahora de un deporte que aunque minoritario cuenta con un buen número de seguidores en nuestra provincia les hablamos del golf y lo hacemos porque más de 600 golfistas se darán cita en la semana del club de golf de las Gavias. Hoy el delegado de la Junta Andalucía de Deportes Fernando Egea ha destacado que el evento está abierto a aficionados de todo el país. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte Fernando Egea ha presentado la semana del club un evento deportivo organizado por el Granada Club de Golf en las instalaciones de las Gavias que tendrá lugar del 17 al 24 de junio. Este evento contará con la participación de unos 600 jugadores y unos 40 niños. Dará comienzo el sábado día 17 con la edición número 16 del trofeo de golf Ciudad de la Alhambra que se va a prolongar hasta el domingo día 18. Ya el lunes 19 se dará paso al tercer trofeo putting green y para el martes está previsto el quinto trofeo de golf Damas Granada Club de Golf. La semana del club continuará el miércoles 21 con la edición número 13 del trofeo de golf senior Ciudad de las Gavias específico para mayores de 50 años y el jueves 22 para los amantes de la noche se va a celebrar el noveno trofeo de golf nocturno. La jornada del viernes 23 estará dedicada para los menores de 16 años con el tercer trofeo infantil y el sábado 24 va a concluir el evento con la edición número 19 del trofeo Granada Club de Golf. Desde la junta se ha destacado la importancia que ha adquirido la práctica del golf en la comunidad autónoma en su doble vertiente de actividad deportiva y turística. Actualmente hay federadas 2.171 personas en la provincia de Granada. Este evento está abierto a aficionados de toda España siendo un buen motor del sector turístico que se suma a los innumerables atractivos turísticos de Granada. El campo del Granada Club de Golf es uno de los dos que existen en la provincia y es el que cuenta con un mayor número de federados. Unir golf y turismo turismo de calidad y tenemos que por tanto apoyar una iniciativa tan importante como esta semana nada menos que toda una semana con dos fines de semana también de protagonistas donde vamos a tener diferentes eventos y campeonatos que van a dar la posibilidad de que más de 600 personas acudan participen de Granada de toda Andalucía incluso de España y que van a estar abiertas a todo tipo de variedad de edades y por tanto de todo tipo de disciplinas. El mundo del golf ahora mismo está en auge tenemos como han dicho bien la Copa Solheim en el mes de septiembre en la provincia de Málaga se han creado distintas embajadas representadas por personas que en nuestro caso están agarras como representantes y se está potenciando en gran medida que tanto la mujer como los niños como sectores que no se han acercado hasta ahora o veían con más dificultad de acercarse puedan ver que el golf es una actividad que puede participar todo el mundo. La jornada del jueves estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Habrá temperaturas en ascenso salvo máximas del litoral sin cambios. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 31 grados en la zona de la capital Ibaza mientras que en Loja llegarán hasta los 34 en la costa tropical lo harán hasta los 29 en la localidad de Albolote las máximas registrarán 26 grados en cuanto a las mínimas en Granada y Ibaza las temperaturas rondarán los 16 grados 18 en Loja y en Baza bajarán hasta los 16 Motril no bajará de los 20 en Albolote las mínimas bajarán también a 16 grados tendremos vientos variables flojos tendiendo a componente este flojos en el litoral y cultura mucho más moderna para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos hablándoles del primer trofeo de la nueva temporada de la Redwood Batalla que ya tiene un dueño MENAC se hacía con la victoria en la primera regional española de la competición de freestyle más exclusiva de todo el mundo a los pies de la Cácedra de Granadina en la Plaza de las Pásicas y bajo la mirada del jurado de esta regional el manchego ha logrado alzarse por segundo año consecutivo con el campeonato regional con estas imágenes de esta increíble competición nos despedimos por el Granada y su área metropolitana a 14 de junio del año 2023 me ha tocado contra este canalla no siento y corre los metros vallas yo he traído mi flow directo para las batallas obvio que tú partas pero no parece raro yo rapeo eso sí ha quedado claro él mueve las manos para los lados yo hago vergüeños al quedarte se encajados hermano me comes los huevos puto jardín de mierda que a ti ya te conocemos tú no me ganas compadre te has hecho un tatuaje por cada frustración que le has dado a tus padres que a tu padre que se cree este rapero la verdad que le voy a matar porque soy más sincero claro rapero que tengo ego peor eres tú que la ansiedad controla tu miedo leyendo amistad de alguna vez me he equivocado tuve muchos amigos pero cuatro me fallaron pero eso ya forma parte del pasado porque el tipo que me abrazaba tenía cuchillos en manos no soy de la osa yo soy de la fuente te enseño la fuente y me devuelven rosas y tú quién eres primo el prota de 8 millas grabada en torremolinos el xavi configura música y eso es verdad he escuchado todos tus temas y suena demasiado real pero hermano diles la verdad que todos sabemos que te lo hace una inteligencia artificial con el código binario yo el uno tu cero en el escenario me fui del freestyle necesitaba un cambio sois tan copia el pega que necesitaba espacio necesitaba espacio así que ten cuidado hermano me siento mejor este escenario es la mochila de un profesor porque aquí tengo el teclado y detrás tengo el razón es 20 yo tengo hasta el lotus como bien hermano me siento ya como la class ropruc el es 20 yo paro el tiempo con mi lotus porque soy que lo grabas ¡Gracias!